Noche de espantos Hora de ir a casa ¿Me puede dormir sin una historia? La Junta de Gobierno se reunió con la Cámara de Senadores para hacer una revisión... ¡No! ¡Otro! 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 ¡Qué aburrido! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Solo estaba viendo un cuento! ¡Oso! ¡Prende la luz! ¡¿ 선screvidaranscurra? ¡Prende la luz! ¡ care University! ¡Gracias por ver mi ¡Déjan! ¡Apă, déjala! ¡Déjan! ¡Sí! ¡Apă, déjala! ¡Déjan! ¡Déjan! ¡Qué rapazo a cruel 자, no! ¡No! ¡Ooh, fusión! Oso, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Y? ¿Está acá? ¿Oso? ¿Oso? ¿Dónde estás? ¿Oso? ¿Estás aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es que nos hagan? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos hagan? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete, monstruos! ¡Miles! ¡Eres tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Genial! Así no me vuelve a asustar un cuento. ¡Jamás! ¡Vamos! 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 Corrión rebelde es el amor que nadie puede aprisionar. Corrión rebelde es el amor que nadie puede aprisionar. Y ahora, muñeca, me vas a amar. No, él es mi amor, y yo soy su amada. Tú serás mía o de nadie más. Muajajajaja. Hay que hacer la historia más dramática. Por siempre será mío, y yo seré de él. A ti. A ti te tengo que besar. Y regresarás a mí. Le tengo que enseñar mi cuento a Oso. Él es el único que en verdad sabe que yo soy una gran artista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Genial! ¡Sí quieres ver mi cuento! Y claro, no es como un partido en la tele de fútbol. Corrión rebelde es el amor Que nadie puede aprisionar No, él es mi amor y yo soy su amada. Tú serás mía o de nadie más. ¡No! ¡Oso, ven! No has visto la mejor parte de la obra. ¡Es genial! ¡Gran mensaje! ¡Subtexto y contexto! ¡También lo otro! ¡El poder de cambio del arte! ¡Hurra! Ahora lo vemos. ¡Uy! Es como en mi cuentito, ¿ves? Y con muchas más. Y ahora, para volver a la normalidad, tienes que hacer lo que haces. Pues, ¿sabes? ¡Tienes que besarlas! ¡A todas! ¡Hazlo! ¡Hazlo, hazlo, hazlo, hazlo! ¡Muy bien! ¡Haz tanto. ¡Haz! ¡Haz, ha mimi que ver elFSDOM! ¡Haz, ha averbes! ¡Haz, unas, unas con fresas! ¡Haz gana! ¡Haz, dos, tres, tres, tres! ¡Haz! ¡Haz, dos, tres, tres... ¡Haz, dos, tres! ¡Haz, dass, dos… ¡haz, dos, tres, tres! ¡Haz, dos, tres, 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 tres! ¡Haz, dos, cuatro, tres! ¡Hurra! ¡Qué mágico! ¡Viva! Y ahora, ¿por qué es mi culpa? ¡Sólo lo hice en el cuento! ¡Miren! ¡Véanlo ustedes mismos! Así que eso era. Este arte sí que cambia. ¿Y qué usan? ¿Cómo se visten? ¿Y a dónde irán con eso? ¿Y se pone así? ¿Y qué usan? ¿Por qué se ponen eso? ¡Ah! ¿Se ponen eso también? ¡Shh! ¿Cómo se pueden poner eso? ¿Y qué es eso? ¿Y alguien por aquí se pone algo así? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah-Ah! ¡Ah! ¡Ah! Adónde puede ser vestida así! ¡Oh! ¿Y qué otras cosas se ponen? ¿Quién se pondría estas cosas? ¿Quién se pondría estas cosas? A eso llamo yo un gran juego. ¡Muy divertido! ¡Ahora sí podemos conocernos! ¿Esa roba es para pescar? ¡Ay madre mía! ¡Y oso! ¡Ha desaparecido! Y vamos a presentarnos. ¡No te enojes! ¡Es que estoy muy aburrida! ¡No tengo nadie con quien hablar! ¡Oh! ¿Me puedes hablar por favor? ¡Hurra! ¡Vamos juntos a que veas mi casita! ¿Y a qué quieres jugar? ¡Oso! ¡Oso! ¡No! ¡Y tú! ¡No desesperes! ¡Hey chicos! ¡Ayuda! ¡Urgente! ¡Pero apúrense ya! ¡Rescápenlo ya! ¡Lo van a encontrar! ¡Lo van a encontrar! ¡Y lo van a salvar ahora! ¡Lo van a encontrar! ¡Ah! 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 Bueno... Es que... no sé leer. ¡No hay... quien me enseñe! ¿Ah? C-I-R-C, pero ¿qué es eso? 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 C-I-R-C, ¿qué es eso? C-I-R-C, pero ¿qué es eso? C-I-R-C, pero ¿qué es eso? C-I-R-C, pero ¿qué es eso? C-I-R-C, ¿qué es eso? C-I-R-C, pero 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 es eso? ¡Gracias! 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 Y también, ¿te ayudamos? ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¿A dónde se metió nuestro cuente? ¡Ey, onda! ¡Mire qué cosa extraña está pasando! ¿Y cómo vamos a volver a nuestro planeta? Nos enviará todos los enemigos Seguimos por nuestro egoísmo y valor Nos inviñadaremos a nuestros amigos Los astros con su esplendor Seguimos por nuestro mundo ¡Y nos enviñadaremos a nuestros amigos Los astros con su esplendor Seguimos por nuestro means Seguimos parados Ya dejé de empujar Yo primero… ¡Aé, la cuenta expurado… ¿Quién es hombre con su presencia? ¿Usted? ¡No puede ser! ¿Es el rey? ¿En serio? ¡Madre mía! ¡No es una femenina digna de un rey! ¡No es digna de un rey viecal sin un comité de bienvenida! ¡Su gran majestad! ¡Aquí, aquí! ¡Por favor! ¡Llega otra vez! ¡Pero sí es oso! ¡Déjelo acompañado a su humilde hogar! ¡Escucha! ¡No es digno de un rey ir así a pie! ¡No es digno de un rey agacharse a recoger frutas! ¡No es digno de un rey! ¡No! ¡Para nada! ¡No es digno de un rey reparar autos así! ¡No de un rey! ¡Eso, eso no es lo que los reyes deben hacer! ¡Ah! ¡No es digno de un rey abrazar a un oso! ¡No es digno de un rey lavar los platos! ¡Un rey no debe de ordenar desórdenes! ¡No es una tarea real! ¡No es una tarea real! ¿Qué están pensando? ¡Para nada es digno de que un rey salga a pescar y se ensucie todo! Rey León III En mi real ausencia la corona será otorgada a la Reina Mariana 101 ¡Es para mí! ¿Soy reina? ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué estoy esperando si tengo un reino que reinar? ¡Guau! ¡Su gran majestad me hizo su reina favorita! ¡No es digno de un reino usar sus pies! ¡Quiero un reino móvil! ¡Reino móvil! ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Cómo te atreves! ¡Ah! Entonces, te agradezco tu servicio. ¡Ah! ¡A palacio! ¡Mmm! ¡Una casa tan pequeña no es digna de una reina! ¡Ey súbitos! ¡A construir un gran palacio! ¡Ah! 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 ¡Es un rato real! ¡Mis súbitos en realidad no están tan malos! ¡Mmm! ¡Esto es realmente digno de mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto está muy bonito! ¡Gran arte! ¡Si esto es bueno para mí, es bueno para mi gente! ¡Uff! ¡Soy muy majestuosa! ¡Y muy magníficamente imperial! ¡Ya está! ¡Sólo para mí! ¡Obedezcan a su reina! ¡No! No! ¡Muchas! ¡Ay! 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 Mientras estaban preparando sus cenas, a mí me estaban quitando el trono. ¿Cómo te puedes atrever a caer de tu reina? La esquina no es digna de una reina. Algo me ha pasado. ¡Qué loco! ¡El poder se me subió a la cabeza! No está bien. No, no, no. Pense, ahora que estaba sola en la esquina, que no es digno de una reina alejar a su gente. ¡Acción! ¡Oso! ¡Oso! ¡Déjame salir! ¡Oso! ¡Estoy apurrida! ¡No! ¡Oso! ¡Acurrida! ¡Oso! ¡Estará! ¡Selabír! Yo veo las caricaturas. Oso, pero aquí también nie da. Estoy aburrida. Esto es aburridísimo. ¿Por qué no hacemos cine? 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 Oso, ven a filmar conmigo. Pero antes hay que escribir... otros no usan guiones. Muy bien, muy bien. ¿De qué trata? ¿Qué pasa? ¿Quién va a ver algo tan aburrido? No, no queremos ese tipo de cine. Esto es mejor. Esto llamo yo una gran película. ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No soy la estrella principal? Nooo, eso no sirve. ¿Qué? 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 No te gusta nada. ¿Qué? ¿Qué? ¡V다 conmigo. ¡No! ¡ sollte un desastre difícil ¡Vamos! ¡Gracias! Masha y el oso, ¿cómo se conocieron? Este tipo de cine sí que es... ¡genial! ¡Gracias! Existen tres elementos en un libreto, libreto, libreto y otra vez libreto, uno de los más grandes. Abracadabra Trucos de sombrero para tontos Monstruo del zoológico ¡Llueve a cántaros! ¡Casi no llego! ¿Y qué estamos leyendo? ¡Mmm! A ver, ¿con qué truco de magia debo empezar? Abracadabra ¡Ajá! Creo que empezaré con esto. ¡Oso! ¿Quieres ver algo de magia? ¡Ajá! Abracadabra ¡Un, dos, tres! Abracadabra ¡Un, dos, tres! Abracadabra SALmito hooked along Un, dos, tres! Este truco no funcionó ¡Desaz me esta magia! ¡Oso! Voz de espacio ¡Qué bueno es recuperar mi nariz favorita! ¡Bien! ¡Ay! ¡Mamá! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Un conejo! ¡Esperen! ¿A dónde creen que me están llevando? ¡Esto sí es magia! Yo también quiero hacerlo. ¡Oso! ¡Entra ahí! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Bravo! ¡Funcionó! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Oso! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Oye! ¡Qué magia más extraña! ¡Buenos! ¡Ya! ¡Más extraño! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Muéstrame un truco de magia! Si lo encuentro, es mío. ¡Hola! ¡Mi querida Rosy! ¡Mi bebé! ¡Mi querida Rosy! ¡Hola! Pero no entiendo. ¿A dónde se fue? ¡Nadie adentro! ¡Oh, cielos! ¡Vaya! ¡Esto es genial! ¡Este sombrero es increíble! Disculpa. ¿Podrías ayudarme? ¿Has visto mi sombrero? Parece que lo perdí. ¿Lo has visto? ¡Muchas gracias! 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 ¡Hola chicos! ¿Quieren ver lo que puedo hacer? ¡Tan espeluznante! ¡Oye chicos! ¡Esperen! ¡No huyan chicos! ¿Qué tal si voy a visitar a Oso? Disculpen. ¿Han visto mi sombrero? ¡Es putiagudo y negro! ¡Oso! ¡Mira lo que encontré! ¡Este sombrero tiene poderes mágicos! ¡Guau! ¡Tengo poderes como una hechicera! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Será muy fácil limpiar ese desorden! ¡Todo listo! ¡Está organizado mágicamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Marazzi! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Detente! ¡No le groñas! ¡Está vivo! ¡Lo asustas! Además, es útil. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, te entiendo. Yo perdí a mi preciosa Rosy hoy. ¡Gracias por ver el video! Disculpa, pero creo que estás confundida. Permítame ayudarte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Rosy, no es para ti! ¡Es para la princesa! ¡Oso, ven aquí! ¡Juguemos! ¡Papá, papá, papá! ¡Soy una princesa, oso! ¡Tú serás el dragón! ¡Rosy es el caballero! ¡Y aquí está nuestro caballo de guerra! ¡Soy tan grande y maravillosa y amada por todo el mundo! ¡Ayúdame! ¡Ay, sálvame! ¡Dragón! ¡Dragón! ¡No te quedes ahí parado! ¡Vamos! ¡Es hora de rugir! ¡Tengo miedo! ¡Un dragón me atrapó! ¡Hay un caballero que vendrá a rescatarme! ¡Cuidado! ¡Él peleará contigo! ¡No te quedes ahí parado! ¡Esto no está bien! ¡Lo arruinaste todo! ¡Tendremos que volver a jugar! ¡Toma! ¡Esta vez serás la princesa! ¡Y tú, Rosie, serás quien fiel caballo! ¡Vamos, caballito! ¡Lucharemos contra el dragón! ¡Hurra! 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 ¡Oye tú! ¡Dragón! ¡Aléate de la princesa! ¡Peliaré contigo! ¿Oso fue a propósito? Creo que tendremos que jugar de nuevo. ¡Quítate la corona! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vámonos! Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 El dragón cayó. ¡Papá! ¡La princesa está a salvo! El dragón cayó, la princesa se ha salvado, nos divertimos mucho. Oye, Rosy, ¿qué pasa esta vez? ¿Qué pasa? ¿Todos quieren volver a jugar? ¡Muy bien! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Cuidado con el dragón! ¡Cuidado con el dragón! ¡Cuidado con el dragón! ¡Roar! ¡El dragón tiene hambre! ¿Qué están mirando? ¡Ve a salvar a tu princesita! ¡O si no, me la voy a comer! ¡Papá! ¡Oh! ¡Panqueques! Oye, princesa, baja. El dragón se conforma con los panqueques. Las princesas no deberían comer panqueques, pero los dragones lo que quieran. Pesca de pez. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿A ver un truco? ¡Gracias! ¡Oso! ¡Mira! ¡Yo también sé hacerlo! ¡Gracias! 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 ¡Oy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué gusanos tan divinos! Se mueven. ¡Ah! 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 Oso, pesqué un pez. ¿Y tú pescaste un pez? ¿Cuándo puedo pescar un pez? ¿Por qué no puedo pescar un pez? ¿Qué pez puedo pescar? ¿Cómo puedo pescar un pez? ¿Dónde puedo pescar un pez? ¿Qué pez puedo pescar? ¿Cómo puedo pescar un pez? ¿Se moverá así cuando pesque un pez? ¿Qué pez no hay? ¡Ah! Una gran mañana de verano Y se ríen los rayos del sol Llevas un milagro en las manos Vas feliz cantando esta canción Si te animas, pides desdeseos Si tus sueños se hacen realidad Sé amable y ve a compartirlos Eres un amigo de verdad Si te animas, pides desdeseos Si tus sueños se hacen realidad Sé amable y ve a compartirlos Eres un amigo de verdad Entonces... ¿Dónde se están escondiendo los dibujos animados? Comencemos una investigación ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vídeos animados escogeré Presione el micrófono Masha y el oso sí ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú